¿Cómo gestionáis la parte de la liquidez? Para que sea la propuesta de valor interesante, había que hacer una estrategia barrio por barrio, en donde había que conseguir oferta suficiente como para poder después difundirlo a nivel de marketing y poder adquirir esos usuarios. Las empresas han tenido problemas con temas de regulaciones, contratos de trabajo, incluso multas millonarias. El problema también es cuando tenés otros players que están compitiendo y o no trabajan con las mismas reglas o hacen otras cosas y ahí es donde se pone complicado. ¿Y en qué momento os dais cuenta de que tenés algo entre manos que es muy potente? Desde un inicio siempre sentimos que iba a ser algo importante. Parte yo creo de emprender es esto, es probar cosas nuevas y sobre todo equivocarse siempre y equivocarse lo más rápido posible para aprender y seguir avanzando. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Álex Gernados y hoy estamos con Rubén Sosenque, que fue co-founder de Pedidos Ya, una app de delivery que en cuestión de 11 años pasó a valer 2.000 millones y revolucionó el sector en Latinoamérica y además es Chief Innovation Officer en Nilus, una startup que busca reducir los costes de vida de personas con bajos ingresos. Bienvenido, Rubén. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por pasarte. Y también me acompaña Andrés Barreto, que es Head of Marketing de Product Hackers. Bienvenido, Andrés. Hola, Alex. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Hola, Andrés. Bueno, pues vamos a empezar un poco, Rubén, con la etapa de Pedidos Ya, ¿vale? Vamos a intentar entender un poco cuál es el pitch, ¿no? O cuál era el pitch. Y un poco cómo nace la idea. Así que todo tuyo. Pedidos Ya, cómo nace, la idea era crear un sitio web para pedir comida por internet. Ese es como el pitch inicial. Y un poco me tengo que remontar hace bastantes años, porque obviamente era otro mundo, otra tecnología, otra cultura. Y estamos hablando de fines de 2007. Fines de 2007 es cuando surge esta iniciativa, que obviamente terminó evolucionando la que es hoy en día. Pero básicamente la idea era poder ofrecer una nueva forma de pedir comida a los restaurantes con bastantes beneficios, donde la propuesta de valor era poder solucionar inconvenientes que se daban a la hora de hablar por teléfono, ya sea por teléfonos ocupados, porque no te entendían cuáles eran los productos que querías o ingredientes, ¿no? Y todas esas problemáticas tratar de solucionarlos de una forma más innovadora. Yo fui el gerente de tecnología, de pedidos ya, pero tenía dos socios, Ariel y Álvaro, que en realidad la idea surge con ellos, ¿no? Por fines de 2007 ellos se conocen en la universidad, donde estaban estudiando las carreras de ingeniería en sistemas y licenciatura en sistemas, o sea, bien técnico, y se cruzaron, porque eran carreras diferentes, pero se cruzaron en una materia lectiva que se llamaba actitud emprendedora, de casualidad. Pero un día, como ejercicio, les plantean pensar una idea de negocios, en cinco minutos, simplemente con el objetivo de poder exponerla al público, poder contarla, poder transmitirla correctamente, y fue ahí donde a ellos les tocó en el mismo grupo, con otras personas, pero entre ellos dos como que empezaron como a cranear esta idea, donde uno dijo, ¿por qué no hacemos un sitio web? Estamos hablando de otra época, no había smartphones, creo que en esa época estaba el iPhone 3, entonces era todo web, y también la cultura de pedir online no era tan fuerte como hoy en día, tal vez estaba Amazon, o Mercado Libre, pero no era tan fuerte en general, pero bueno, hagamos un sitio web para pedir comida en tal restaurante, en un restaurante particular, donde siempre había inconvenientes, y ahí fue como que fueron elevando la apuesta, bueno, pero podemos hacer un sitio web para pedir comida a cualquier restaurante de Uruguay, no, pero ¿por qué a cualquier restaurante de Uruguay? Porque no hacemos para toda Latinoamérica, seamos en Mercado Libre de la comida, eso fue la charla de 5 minutos, luego pasaron en el frente, y terminaron diciendo que iban a hacer una empresa de, no sé, hosting en Estados Unidos, porque tenían miedo que les roguen la idea, y bueno, fue ahí que salieron de la clase en ese mismo momento, y se empezaron a desafiar para renunciar al trabajo que recién habían conseguido, porque eran jóvenes, Ariel creo que tenía 21 años, Álvaro 23, y fue ahí que empezaron en la cantina de la universidad, como a tirar ideas de cómo podría llegar a ser este emprendimiento, y por otro lado, en paralelo, la historia es que yo me estaba por recibir de analista en tecnología de información, también de la misma universidad, y yo a Ariel lo conozco de toda la vida, porque nuestros padres son amigos, entonces nos encontramos más o menos por la misma época, en un cumpleaños, de un amigo en común, y estuvimos conversando, me preguntó qué estaba haciendo, yo también, y bueno, le dije que yo me estaba por recibir, que tenía una idea para hacer algo similar, pero con reservas de restaurantes, digamos como un open table, pero que tenía algún twist por ahí, y él me contó todo esto, y me dijo, no, tenés que sumarte con nosotros, y vamos a empezar a hacer esto, y bueno, le dije, me recibo en un par de semanas, y me sumo, obvio, seguro, y bueno, fue así que comenzamos, los tres, en un monoambiente, acá en el centro, en Montevideo, en Uruguay, y el inicio de lo que sería pedido ya, ellos querían aprovechar, y poder dedicarle tiempo a la iniciativa, y es por eso que alquilaron una oficina cerca de la universidad, entonces podían ir y venir rápidamente, y empezamos, entre comillas, porque la realidad es que no teníamos fondos, la experiencia que teníamos de desarrollo, no era capaz que suficiente para lo que queríamos lograr, y también por las tecnologías que existían en ese momento, no era tan maduro todo como hoy en día el ecosistema, y entonces lo primero que hicimos fue fundar una software factory, en donde conseguíamos clientes, y hacíamos desarrollo para ellos, para poder conseguir capital, para poder pagar la oficina, poder pagar internet, y en paralelo poder desarrollar pedido ya, y así fue como iniciamos, yo creo que en el 2008, a mediados de 2008, lanzamos el primer prototipo en Uruguay, con 40 restaurantes, luego de toda esa etapa de desarrollo, que deben haber sido varios meses, donde pudimos aprovechar de que Ariel y Álvaro lo presentaron, pedido ya, como proyecto de fin de carrera, entonces estaban estudiando y haciendo pedido ya al mismo tiempo, entonces eso fue una oportunidad que tuvimos para lanzar este prototipo en Uruguay, 40 restaurantes, obviamente para los restaurantes era gratis, la excusa era, es un proyecto de fin de carrera, por favor, sumate a la plataforma, y bueno, eran épocas muy artesanales, llamémosle, donde obviamente no teníamos ingresos, no teníamos salario, estábamos probando un concepto, el ecosistema emprendedor no era tan fuerte, pero por esa época como que empezó a crecer acá en Uruguay, de alguna forma el apoyo, entonces tuvimos la oportunidad de presentarnos o a concursos o a llamados, y ahí conseguíamos un poco de capital, 5 mil dólares acá, 25 mil dólares de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de acá en Uruguay, que empezó a surgir como este empuje de financiamiento para startups, entendiendo que son el futuro del país y de las economías, y así de a poquito como que fuimos, llamémosle, fortaleciendo el servicio, pero bueno, fueron las primeras etapas. Qué interesante, a mí me surge un poco la duda de cómo vais a estos 40 restaurantes del principio, y les decís, oye, venid a, o sea, suscribíos aquí o apuntaos aquí, para un poco vender este servicio o que se reserve la gente y tal. Es súper interesante porque eran otras épocas y la verdad no estaba consolidada la tecnología, como está hoy en día, no había apps, no había smartphones, era todo website, era, no sé, la velocidad no era increíble, incluso la disposición de herramientas que hoy en día las damos como un commodity, en ese momento no existía, no sé, por ejemplo, Google Maps, el geocoding no funcionaba para Latinoamérica, sobre todo probablemente en España, en el 2008 tampoco funcionaba tan bien. Entonces era una época, yo recuerdo, como muy artesanal y manual, pero hacíamos lo que había que hacer, la verdad, AWS también no estaba tan maduro, al inicio estábamos en un hosting compartido, por ejemplo, que hoy en día capaz que es irrisorio, pero en esa época era lo que había más sencillo para poder hostear una aplicación, pero íbamos con la laptop abajo del brazo a cada uno de los restaurantes, a mostrarles de qué se trataba la propuesta, y ver si se querían sumar y nos íbamos con la información para poder dar de alta a todo restaurante. No había otra forma de hacerlo y tratar de explicarles qué quería decir que iban a recibir un pedido por la computadora. Era algo totalmente novedoso y requería un cambio cultural, tanto para los restaurantes como para los usuarios, ningún usuario tampoco estaba acostumbrado a pedir comida por internet. Entonces fue una época bastante complicada, donde había que educar a los clientes, porque son los dos, cómo hacer, por qué es importante, por qué es interesante hacerlo, por qué está bueno hacerlo, por qué es mejor. Pero bueno, fue una época de eso, de ir puerta a puerta, mostrarles en la computadora, porque una vez te mando un link por WhatsApp, no había ni WhatsApp. Fue una época bastante manual, pero yo creo que bastante de las, llamémosle técnicas o estrategias que usábamos en esa época o iniciativas, hoy en día son totalmente aplicables. Yo soy muy partidario de seguir haciéndolo y si yo hoy quiero innovar o emprender nuevamente y tengo una idea o un producto, voy a agarrar, voy a hacer un Excel, voy a escribir nombres de organizaciones o personas con las que debería hablar para proponer y haré reuniones, mando un mail, mando un mensaje de WhatsApp y tendré un llamado de media hora para explicarles, la idea y validar y escribir los resultados. Y es un poco lo mismo, solamente que bueno, eran otras épocas, con menos tecnología, pero fue así que poco a poco pudimos ir adquiriendo ofertas, llamémosle. Obviamente hay bastante oferta de esos 40 que todavía están en la plataforma, increíblemente. Hay otros que no, pero bueno, hubo un recambio constante, pero bueno, el boca a boca, el crecimiento del servicio hizo que luego se vayan incorporando más comercios, decenas de miles en Latinoamérica, pero bueno, en el principio fueron 40. Qué bueno. Para llegar a decenas de miles hay que llegar a 40 primero y luego vas creciendo. Total. ¿Y en qué momento os dais cuenta de que tenés algo entre manos que es muy potente? Yo creo que la parte fundamental de cualquier emprendimiento es como tener una visión, una misión clara y estar comprometidos con eso. Y los tres desde un principio siempre tuvimos claro eso, no lo estábamos haciendo ni por la fama, ni por el dinero. Era un emprendimiento donde realmente confiábamos que era importante y que iba a ir para ahí el mundo. Era cuestión de, no sé, madurez, pero estábamos en un momento donde lo hacíamos porque era divertido y porque sabíamos que podía llegar a generar un impacto grande en la vida de las personas. Entonces, para mí lo fundamental era estar comprometidos con la causa, ¿no? Entonces yo creo que desde un inicio siempre sentimos que iba a ser algo importante. Obviamente las etapas son como altibajos constantemente y nunca sabes, no sé si estamos yendo por buen camino o no, si al final tiene sentido, que son dudas que a cualquiera le puede surgir. Pero yo creo que desde el inicio era, esto tiene que funcionar sí o sí, vamos a encontrar la forma porque hace todo el sentido del mundo para nosotros. Y eso fue como un poco la ambición, el hambre de poder seguir metiendo 24-7 durante varios años. Y luego yo creo que es más como te das cuenta, y a mí me parece que es más al tiempo, obviamente, con el feedback, con el crecimiento que se va dando, ahí como que te das cuenta de que, ok, esto, esto sí está funcionando y realmente está generando el impacto que esperábamos. Me es difícil a veces encontrar un punto de quiebre porque como es una serie de pasos y es un paso a paso, uno atrás del otro, ¿no? Entonces, uno adelante del otro en realidad, es como difícil entender porque, yo que sé, pasaron, por ejemplo, dos años para llegar al hito ese de dos años y pasaron un montón de cosas antes que yo lo fui vivenciando y era evidente, sí, porque ahora tenemos mil pedidos en el mes, pero para llegar a mil tuve que sufrir para llegar a cien en el mes. Entonces, es como difícil, sí, no me sorprende haber llegado a mil. Capaz que si cuando tenía cero me preguntabas por mil y decía, guau, no sé ni cómo voy a llegar, pero para llegar ahí fue una serie de pasos. Entonces, no sé bien cuáles son los puntos de quiebre o me cuesta identificarlos. Uno, cien por ciento fue en el momento que pudimos hacer foco, ¿no? Y que tuvimos capital como para poder invertir en la iniciativa, donde hasta ese momento sí era más complicado balancear lo que eran los recursos entre, bueno, estaba la software factory en parte, y estaba pedido ya como producto de la empresa, donde estábamos tratando de balancear y precisábamos capital obviamente para invertir y más tiempo para dedicar a la solución y al servicio. Un punto de quiebre sí se puede tomar como, ok, foco cien por ciento a la solución y capital para invertir en la solución. Y eso yo creo que sí fue un punto de quiebre grande. Después ya me es más difícil, pero yo creo que eso es fundamental en cualquier periodo, ¿no? Poder hacer foco y poder tener capital para invertir. Obviamente depende de la iniciativa, pero siempre se precisa, siempre hay un costo de adquisición de clientes, aunque uno, aunque no sea tangible, el tiempo de uno vale, no está percibiendo nada, pero hay un costo de un tiempo que le está dedicando, podés simular un salario que tenés y cuántos clientes conseguiste en el mes y ahí te va a dar el costo de adquisición de ese cliente. Entonces siempre se precisa capital. Y la cantidad, o sea, la cantidad de pedidos en el que llegó ese punto en el que la rueda comienza a girar y dices, ahora sí está esto girando solo, ¿no? Sabes que llega un punto en el que, como dijiste antes, llegar de cero a cien es muy difícil, incluso de cero a diez, ¿no? En e-commerce los primeros diez pedidos, cuando vas teniendo diez pedidos cada día, y cuando llegas a cien pedidos cada día, ¿en qué momento hace eso? Cuando se empiezan a multiplicar las ventas con ese efecto de, oye, es que ya tenemos suficientes restaurantes, ya se ha corrido la voz entre la gente, ¿en qué punto, cuándo fue este punto en los inicios? Es interesante la pregunta porque, a ver, pedidos ya es un negocio muy local, ¿no? Es casi de barrio diría, porque no sirve de nada estar en un país y tener diez restaurantes o diez comercios desperdigados en toda la región, porque no es una propuesta de valor interesante para nadie, ni para el comercio, ni para los usuarios donde entran y ven un restaurante de pizza, por ejemplo. Para que sea la propuesta de valor interesante, había que hacer una estrategia barrio por barrio, en donde había que conseguir oferta suficiente, como para poder después difundirlo a nivel de marketing, y poder adquirir esos usuarios, y que ahí crezca como ese mini ecosistema en ese barrio. Entonces, por barrio, sí había una estrategia definida. Ahora, a nivel global, si me preguntás por cantidad de transacciones o de usuarios, y yo creo que a mí, por lo menos personalmente, en estar en 50 mil, 60 mil transacciones por mes, no sé, ahí me doy cuenta, me di cuenta en ese momento como que sí, era relevante, tal vez, pero también hay un tema importante a entender, donde nosotros somos muy ansiosos. Entonces, Uruguay es muy chico, es un país de 3 millones y medio de personas, donde la mitad está en la capital, un millón y medio de personas en Montevideo. Entonces, es un ecosistema sencillo, digamos, para probar conceptos nuevos, donde está bastante controlado todo, más allá de nosotros ser locatarios, digamos, pero siempre supimos que queríamos ser el mercado libre de la comida, ¿no? Entonces, apenas lanzamos el prototipo en Uruguay, yo creo que ya estábamos hablando por Skype, con candidatos para poder llevar el servicio a Chile, a Argentina, a Puerto Rico. Entonces, hubo un lanzamiento en más mercados, allá por el siguiente, 2008, 2009, donde había una banderita, como Mercado Libre en Argentina, había una banderita en Chile, había una banderita en Puerto Rico, había determinada oferta. Entonces, se dio eso, que hubo una expansión, entre comillas, rápido. Nosotros, las transacciones eran a nivel general, como las visualizábamos. Por eso, tal vez, en Uruguay solo tener, no sé, 20 mil pedidos, por decir algo, era suficiente como para decir, está funcionando, pero tal vez si teníamos 20 mil en cuatro países, era nada. Por eso te digo que capaz que con 40, 50, 60 mil transacciones en general, obviamente con diferentes madures de mercado, ahí sí, como que me suena algo interesante. Obviamente, todo a pulmón, ¿no? Era adquisición nuestra, tanto de los comercios, como de los usuarios. Tal vez si uno brinda un servicio, donde intervienen transacciones, pero no es responsabilidad del emprendimiento conseguir esas transacciones, 60 mil no es nada, porque te estás sumando a transacciones existentes. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto y del tipo de propuesta que uno brinda. Y uno de los retos más importantes cuando uno, cuando se internacionaliza al final es cómo ser relevantes en cada, en cada ciudad, ¿no? En cada localidad, ¿no? O sea, porque al final es como una, una estrategia de localizarse, ¿no? Y no parecer como que eres una empresa uruguaya que está en Colombia, que está en Puerto Rico, que está en Brasil, Argentina, sino que, oye, que estamos aquí, que el que te entrega es tu vecino, ¿no? Entonces, aquí, aquí yo creo que también se me suma el reto de cómo, como un marketplace, al final, como marketplace, modelo marketplace, cómo gestionáis la, la parte de, de la liquidez, ¿no? Entre la oferta y la demanda, porque siempre pasa lo típico de lanzas un nuevo producto, marketplace, como comentaba Alex al inicio, tienes que captar restaurantes, por otro lado tienes que captar oferta, pero luego la paciencia a medida que va madurando el negocio de esos restaurantes que tienen que hacer un onboarding o de esos usuarios que estás captando, imagínate, pues en Puerto Rico resulta que cuando entran a la web no ven suficiente oferta y dicen esto no me gusta porque no hay la comida que yo quiero. O sea, ¿cómo gestionabas ese que es antes, no? ¿La gallina o el huevo? El dilema del huevo y la gallina. No, es parte de lo que comentaba, obviamente se establecieron estrategias, sobre todo, bueno, parte de la historia también es, voy a contar un poquito más de historia para dar un contexto y ahí puedo llegar a, a, a estas, a estas partes, ¿no? En 2010 más o menos, 2009, 2010 recibimos un contacto de Nicolás Berman, que era VP de marketing en Mercado Libre en esa época. Nico estaba con un amigo de Argentina, ¿no? Y encontró pedido ya porque el amigo le dice, no estaría bueno hacer esta, esta iniciativa que la pedido ya básicamente y buscando nos encontraron, ¿no? Y nosotros la landing con las banderitas parecía Mercado Libre, obviamente las transacciones eran, eran mínimas, estábamos bastante orgánicos en ese momento, pero bueno, era básicamente lo que quería hacer y ahí Nico se contacta porque le gustó la iniciativa y quería conocerlos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue como una serie de eventos que se dieron donde conocimos a Hernán Casada también, cofundador de Mercado Libre y ahí nos ayudaron, digamos ellos, nos mentorearon, también era muy difícil para nosotros conseguir mentores en esa época con experiencia en este tipo de emprendimientos. Nosotros podíamos mirar, no sé, Mercado Libre, despegar, Amazon, pero en Latinoamérica no había tanta iniciativa de, de un servicio así tan masivo. Entonces, bueno, nos mentorearon, nos ayudaron a conseguir nuestra primera ronda un poco más relevante de financiación, donde ahí sí pudimos hacer poco 100% en lo que he pedido ya. El servicio comenzó a crecer gracias a esas inversiones, hubo un par más de rondas de financiamiento y estuvimos en conversaciones con varios players del mundo que hacían cosas similares en diferentes regiones, GrabHub en Estados Unidos, YMXPT en Turquía, Just Eat en UK, ¿no? Había como varios players, depende, YMXPT estaba en el año 2000, por ejemplo, hasta hace 24 años en el mercado. Siempre teníamos conversaciones y allá, no me acuerdo si en el 2013, empezamos a tener, o 2012, 2013 empezamos a tener conversaciones con Delivery Hero, que era un emprendimiento de Alemania, que el objetivo era ser como la empresa más grande, como un pedioyá, pero de todo el mundo, ¿no? Y en esas conversaciones surgió la oportunidad, también estábamos como buscando capital por esa época, entonces, bueno, fue una oportunidad donde Delivery Hero le gustó que Pedioya sea parte del grupo, de su portfolio de empresas para brindar el mismo servicio en Latinoamérica, ¿no? Ser la pata de Latinoamérica de Delivery Hero, y allá por el 2014 fue que como que cerramos ese trato, y ahí hubo bastante intercambio entre, como los dos grupos Pedioya y Delivery Hero, ¿no? Entonces, hubo una estrategia comercial fuerte que nos ayudaron bastante ellos, obviamente, cada uno aportaba lo suyo, pero básicamente, entre huevo y la gallina, y en resumen, para no irme mucho, hay un tema así de oferta y demanda, y qué viene primero y qué viene después, y hay un tema de tiempos, ¿no? De cómo manejar los tiempos para ser relevante para cualquiera de las partes. Entonces, esto mismo que comentaba, depende del negocio, yo puedo hablar específicamente de Pedioya, pero cada uno, cada rubro puede tener su estrategia, pero si estamos hablando de algo bien local, lo ideal es ir a un barrio particular, poder analizarlo y entender cuánta oferta disponible hay, sobre todo en el rubro gastronómico, categorías de comida, ¿no? Empanadas, milanesas, sushi, pizza, hamburguesas, tratar de entender cuál es esa matriz relevante para un consumidor, setearse un objetivo, todo esto estamos hablando de periodos muy cortos de tiempo, setearse un objetivo de, no sé, preciso 100 o preciso 50, pero además categorizado de esta forma, ¿no? Tres de esto, tres de esto, dos de esto, uno de esto, etcétera, y una vez que tengo esa oferta relevante, tal vez en una, dos semanas, ahí puedo lanzar una campaña de comunicación a consumidores. Entonces, ahí no se fue tanto tiempo, porque el comercio tal vez tuvo que esperar dos semanas, no me parece, un mes como máximo, digamos. Entonces, la oferta es 100% relevante, porque hay oferta para cualquiera de ese barrio, ¿no? Y el comercio tampoco tuvo que esperar tanto. El problema sí es cuando adquirís oferta y le llega una transacción cada cuatro meses, la relevancia que te da es nada. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma siempre de conseguir armar un plan en donde los tiempos sean los más cortos posibles y entender cuál es la relevancia, sobre todo, bueno, no sé cuál es el huevo y la gallina, pero para los consumidores finales del marketplace, que esté esa oferta relevante cuando se lo comuniques. Si hay un sitio colgado y no haces comunicación y alguien lo encuentra por, no sé, por SEO, bueno, no pasa nada, si no hay oferta relevante no entrará esa persona, pero ahí no invertiste nada, fue una inversión en SEO, pero cuando invertís realmente en marketing, ahí sí no se puede perder la plata, si no es dinero tirado. Qué interesante, la verdad. Y respecto a esto mismo, cómo ha ido o cómo fue al principio, has hablado antes de ir a distintas localidades y demás, ¿cuál era un poco la estrategia para adquirir a esos, tanto a esos usuarios como a esos negocios? ¿Qué es lo que hacíais en su día? Hicimos todo. No, estábamos definidos varios roles, a nivel organizacional, hay una estructura bastante grande hoy en día. En su momento tuvimos que ir armándola sobre la marcha, donde teníamos definidos los roles, donde estaba, bueno, yo estaba como gerente de tecnología, Álvaro, co-founder, estaba como gerente de marketing, como CMO, y Ariel estaba como CEO, digamos. Esos eran los tres roles básicos, pero internamente teníamos varios roles. Ariel se encargaraba de comercial, también de finanzas, y a medida que fue pasando el tiempo, teníamos más capital, íbamos contratando recursos claves para abarcar cada una de estas posiciones. Y, bueno, cada uno tenía su responsabilidad. La adquisición de comercios era la responsabilidad del área comercial, la adquisición de usuarios era el área de marketing. A veces se mezclaba lo que era adquisición de comercios con marketing, pero yo creo que inicialmente no invertíamos tanto de marketing en adquisición de comercios, sino que era más bien destinado a consumidores finales. Y, bueno, cada uno tenía su estrategia. Obviamente, a nivel de empresa se definían ciudades, barrios, etcétera. Y a partir de ahí era donde se ejecutaba esa estrategia, ¿no? Donde había una combinación de, bueno, hagamos el esfuerzo comercial y una vez que esté pronto, era combinado, ¿no? Se trabajaba en conjunto. Una vez que esté pronto se ejecutaba la estrategia de marketing. Así era un poco que trabajábamos. Ahora, a nivel de iniciativas particulares, depende de la época, pero te diría que probamos de todo desde pasacalles, desde flyers, desde radio, obviamente televisión, anuncios pagos, de todo, 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 todo. Pero, bueno, también otras épocas, ¿no? No había ads en una app del celular, no se consumía tanto, no había tampoco tanta madurez en ads, ni siquiera en la website, ¿no? En el sitio web. Entonces, había que probar diferentes estrategias para ver cuál funcionaba mejor. Obviamente, en muchos casos, sin trazabilidad, incluso, no sé, puse un pasacalle. No sé si vinieron por ahí, o no, pero hemos probado de todo. Últimamente, de las cosas que más funcionan son los anuncios pagos, justamente el público de pedido ya está ahí, pero la verdad que fue todo un aprendizaje constante desde un inicio, ¿no? Y algo concreto, me entra por si hay algo concreto que dijeseis por qué ha funcionado esto, ¿no? De todas las cosas que has dicho. No sé, ha pasado mucho tiempo, pero me parece interesante. ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. De todas las cosas que has dicho, de un pasacalles, de etcétera. ¿Algo concreto que dijeseis, vale, esto ha funcionado, pero no sé muy bien por qué? O sea, algo que fuera como una súper palanca en el momento. No, la verdad no tengo recuerdo de algo puntual, como que diga, wow, ¿cómo funcionó? Sí me acuerdo de algunas iniciativas de, no sé, sorteos, suponete, no sé, sorteábamos un celular o un auto y eso sí era bastante viral y me acuerdo que conseguíamos, o sea, habíamos hecho alguna iniciativa tecnológica de importar tu agenda de contactos y poder comunicarla todo, era medio spam, pero bueno, funcionaba en esa época y me acuerdo, sí, cómo iban llegando contactos y contactos y contactos, obviamente algunos podrían ser fake, pero me acuerdo que eran iniciativas que traían mucha cantidad de gente, pero obviamente no era el espíritu traer gente porque sí, como pasa hoy en día, sino que realmente les guste la propuesta de valor y lo vean como una necesidad y estén dispuestos a pagar por eso. Entonces, ahí hay como, hay que encontrar un punto medio donde hay emprendimientos que ven un pico y dicen, wow, nos está yendo increíble, sí, les está regalando todo, cualquiera gratis va a venir y se va a sumar a lo que te estés haciendo. El objetivo yo creo que siempre es darle prioridad a la propuesta de valor y que realmente vengan por eso y estén motivados por eso y no por algo externo. Sí, como un enganche inicial puede ser para probar, por ejemplo, bueno, tenés un cupón de descuento para tu primera compra para que me pruebes y me conozcas, pero después de eso no podés estar regalándole cupones todas las semanas porque no sabes si realmente vienen por eso o porque les interesa tu propuesta. Totalmente, al final estás devaluando en muchos casos, ¿no?, tu propuesta? Hay gente que dice esta estrategia, ¿no?, de cupones constantes, pero al final estás devaluando un poco la propuesta de valor que das. Me gustaría pasar un poco al modelo de negocio. Supongo que esto fue evolucionando muchísimo, pero ¿cómo ganaba dinero al principio? ¿Pedios ya? ¿Y cómo esto fue evolucionando? Bueno, el modelo conceptual es de marketplace, de intermediación, por lo tanto, era una comisión por cada una de las transacciones que pasaban a través de la plataforma. Ese es el modelo inicial y es el modelo que se mantiene hasta el día de hoy y es uno de los fundamentales. Entonces, al principio era ese, donde era una comisión por transacción. Bueno, inicialmente, en realidad, como parte anecdótica y seguramente a muchos emprendedores les pasa, donde no hay casi transacciones, no hay ingresos, uno está ansioso por empezar a recibir capital, decidimos hablar con los comercios para llevarlo a una suscripción, a una suscripción, no, pero a un fin mensual para poder tener ingresos. No funcionó esa iniciativa, porque, bueno, si la promesa era somos socios en esto, no me cobres de más por algo que no me estás dando por este mismo problema de huevo de gallina. Pero, bueno, esa fue la iniciativa inicial, aunque no fue la iniciativa inicial, fue lo primero que propusimos por el tema de esta ansiedad, pero siempre la idea fue intermediación y una comisión por cada transacción. Eso se mantiene en el tiempo, obviamente hubo ajustes en las comisiones, ya sea por nuevos servicios, no sé, pago online, que ya hay una comisión de más, los aranceles, entonces hay que aumentar, o servicio logístico, ¿no? Todo a medida que fue evolucionando el servicio, eso se mantiene y después la otra pata de revenue es todo lo que viene fuera de las transacciones, que generalmente es por publicidad, por posicionamiento, ¿no? Poder destacar más un comercio que otro según diferentes parámetros, pero ese sería como la otra pata, llamémosle fuerte, dentro de lo que es la estrategia, ¿no? Llamémosle dentro de los modelos de ingreso, no sé si hay siete, ocho nada más, bueno, intermediación y publicidad. Esos serían como los dos conceptos. Y, bueno, y después está el tema de los DMARC, los supermercados, que también tiene su concepto, ¿no? Entonces, hay como muchas variantes dentro del ecosistema y fue una evolución. A medida del tiempo uno va descubriendo nuevas oportunidades y las va ejecutando. Rubén, y el tema de que hemos visto algunos competidores vuestros, bueno, competidores, ¿no? Empresas similares aquí en Europa que han, bueno, han visto que funcionaba un tipo de comida en concreto en una ciudad en concreto y han decidido, oye, pues vamos a montar nuestra propia dark kitchen, nuestra propia cocina en una ciudad, probamos y, bueno, lanzamos como restaurantes digitales exclusivos para pedir por la app en la que, oye, no puedes ir a buscar la comida ni tampoco es un, al final es un almacén cerrado con una cocina ahí en privado. ¿Esto lo habéis pensado hablando un poco en esa parte de monetización? ¿Esto lo pensasteis en su momento? ¿Lo probasteis o algo? Sí, sí, está funcionando también. Hay comercios en la plataforma que incluso son marcas de pedido ya, que no, ni siquiera es un tercero que lo montó, sino es pedido ya que creo, en realidad, en conjunto también con Delivery Hero, incluso hay marcas de Delivery Hero que están en Latinoamérica y están en varios países y por detrás, en realidad, es una cocina y son recetas y un branding que propone pedido ya. Sí, pasa y funciona y sobre todo en lugares que son estratégicos donde, es parte de la decisión y la estrategia, ¿no? Tal vez uno está en un barrio donde no hay oferta suficiente, pero sí hay un público muy interesado en pedir y por temas logísticos no se llega, entonces ahí se puede montar un espacio nada más para cocinar donde se invita a comercios que tal vez están en otros barrios más alejados pero son populares a que alquilen un espacio, entonces ya tenés a ese comercio más cerca y por otro lado se pueden poner marcas propias, hay un montón de iniciativas, parte yo creo de emprender es esto, es probar cosas nuevas y sobre todo equivocarse siempre y equivocarse lo más rápido posible para aprender y seguir avanzando, entonces es un aprendizaje constante donde semana a semana se proponían cosas nuevas para ir experimentando, es una experimentación constante, incluso no solo a nivel empresa, todo aspecto, tecnológicamente hablando la plataforma es diferente para todos los usuarios donde constantemente se están probando funcionalidades y hay algunas prendidas, otras apagadas, dependiendo del país, etcétera y a nivel empresa es lo mismo, donde bueno, vamos a probar este concepto acá en este barrio y si funciona lo vamos expandiendo y constantemente es así, incluso a nivel organizacional el área de tecnología se maneja de esta forma, ¿por qué no probamos con este equipo que trabaje de esta forma y si funciona lo expandimos a lo demás porque llega un punto también que es muy difícil hacer movimientos grandes en una organización tan grande, entonces lo mejor siempre es probar, chico, y una vez que, hacer pilotos constantemente, digamos, MVP de todo, funciona, listo, ahora hacemos rollout, pensémoslo bien y lo hacemos. Buenísimo, me encanta porque has dicho cosas que estamos totalmente alineados con lo que has dicho, la cultura de la experimentación de, oye, vamos, no vayamos con miedo a lo seguro, sino probemos cosas, aprendamos, hagamos test y ya luego vemos qué funciona, qué aprendizajes tenemos y demás y viniendo un poco en esta línea, hablando más de lo que es el producto, en 2012 lanzasteis la app, ¿vale? antes entiendo que era web, lanzasteis la app y esto tiene otros retos y otros desafíos muy diferentes que tener una web porque una web al final, bueno, es traes gente a la web, te conocen, pero traer a personas a, bueno, a tu móvil o a tu celular, como se dice en Latinoamérica y que se descarguen una aplicación, que metan sus datos, que registren su tarjeta bancaria o su forma de pago, esto es un reto bastante importante y luego añadisteis en 2018, si no estoy mal, es multiproductos, supermercado, para farmacia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacéis aquí, cómo experimentáis o cómo optimizáis esta clase de cambios, de incluirnos productos, de lanzar nuevas líneas con apps, etcétera? Es parte de la evolución donde uno lo va viviendo, ¿no? Y uno identifica cuándo es momento para cada oportunidad. En orden, yendo primero a lo que es el lanzamiento de las apps, creo que comenzamos el desarrollo 2011, más o menos, donde entendíamos que iba por ahí, donde entendíamos que ahí había una oportunidad, pero no sabíamos qué tan importante era porque eran otras épocas, como decía, no había apps, no había smartphones, estaba recién todo surgiendo y no había experiencia tampoco con desarrollo de apps, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue asociarnos, no, pero contratar, tercerizar el desarrollo de las apps, donde nosotros sí desarrollamos todo lo que eran los servicios internos, los web services en esa época para que esta empresa pudiera desarrollar e integrarse con lo que nosotros proponíamos y fue bastante tiempo en que se desarrollaron las dos aplicaciones, la de Android y la de iPhone, donde estéticamente no eran lo que son hoy en día, en otro tipo de estándares, incluso las dos se veían igual, donde hoy en día sabemos que Android desde una forma y desde otra, las dos se veían de la misma forma y ahí lanzamos y la verdad sin mucha expectativa, sí, con ganas de que funcione, pero no sabíamos lo que iba a pasar y lanzamos y bueno, yo creo que el primer mes o el segundo mes ya el 4% de las transacciones venían por ahí, o sea, nos damos cuenta que había una oportunidad y también yo creo que no había tanto auge en esa época como hoy en día de apps que está ya todo sobrecargado, era como que había como que buscar esas aplicaciones en esa época, ¿no? Yo quiero esta, esta y esta, hoy en día está todo saturado de millones de aplicaciones, entonces a uno le cuesta más tal vez decir, bueno, cuál me bajo, cuál instalo, cuál no, esta me sirve, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que favoreció eso, por otro lado, pedido ya es un servicio de uso recurrente donde el usuario tal vez la usa 3, 4 veces por mes tranquilamente, entonces sirve de tenerla instalada, ¿no? Por un tema de velocidad, optimización, etcétera, hay otro tipo de aplicaciones que sí es más difícil, es decir, la uso una vez cada 6 meses y probablemente la termine borrando, entonces también depende de eso, de la frecuencia de uso de la aplicación. Entonces, se fue desenvolviendo así, donde al principio 4%, en esa época no había tarjeta de crédito, no había verticales, no estaba maduro el mercado para tarjeta de crédito, los proveedores que había no eran buenos en integraciones, sobre todo más amigables, como hoy en día, eran muy complicadas, eran con redirecciones, entonces estar en una app que te haga una redirección, también dependía del proveedor, estaba mercado pago, recién surgiendo allá por inicio de los 2010, 2011, 2012, pero no en todos los mercados tampoco, entonces estaba en Brasil, tal vez estaba en Argentina, pero no estaba en Chile, no estaba en Uruguay, entonces era muy complicado encontrar esos proveedores, entonces al inicio fue app para pedir, después sí incorporamos lo que es el pago online en el mercado que estaba disponible, entonces fue como una evolución, el usuario que ya estaba acostumbrado a usarla, y bueno, vio la oportunidad de poder agregar la tarjeta de crédito para que la experiencia sea mejor, todavía, y lo fue agregando, y después las nuevas verticales también, fue experimentación por mercado donde íbamos solo a una, primero veíamos qué pasaba y después decíamos, bueno, esto funcionó en tal ciudad, en tal país, vamos a probarlo en otra, porque cada cultura, cada país es diferente y eso es parte del enfrentamiento que tenemos que hacer con lo que comentabas de la localización del servicio, más allá de la oportunidad y que haya una necesidad, cada cultura es diferente y nosotros, obviamente, tenemos varios KPIs para medir el negocio y la evolución, no sé, más de 200, ¿no? Cuando uno empieza a meterse cada vez más profundo en lo que es la empresa, el emprendimiento, entonces, si uno entendía cuáles eran, no sé, los 10 KPIs principales a nivel empresa y a nivel cada uno de los países, podía entender qué estaba pasando en cada mercado y a dónde podía uno aspirar, ¿no? Pero ya eso era un tema cultural, entonces, bueno, el pago online en Chile es el 6% de las transacciones y en Uruguay el 50. ¿Qué está pasando en Chile? ¿No? O hay un fail rate, un rechazo de órdenes de un 15% en Chile y de un 2% en Argentina. ¿Qué está pasando en Chile? ¿No? Y ahí era cada vez adentrarse más y medir, 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 para entender con datos qué es lo que está pasando, para ver qué iniciativas hacer para poder levantar esos números, ¿no? Entonces, constantemente, en cualquier iniciativa, siempre uno tenía que tener el dato de cómo está eso, proponer la iniciativa y esperar ese impacto para medir nuevamente y en base a eso tomar decisiones. No, no era experimentar por experimentar, sino que uno tiene que tener claro cuál es la métrica que quiere impactar, plantear la idea, por qué la hipótesis, digamos, y ahí recién ejecutarla para ver el impacto. Y si uno quiere mover una métrica que ni siquiera está midiendo hasta el momento, la primera iniciativa es empezar a medirla y después recién ahí proponer algo para moverla. Entonces, dentro de lo que me preguntabas es constantemente eso. Bueno, vamos a hacer esto porque, no sé, nuevas verticales. Queremos aumentar frecuencia de compra. Uno come, tal vez en el mes, 60 veces. No podemos aspirar a tener el 100% de esas 60 de cada una de las personas, pero aspiremos a un invento, 10%. Bueno, ok, ahora me compran 4 veces por mes, una vez por semana. ¿Cómo aumento frecuencia? Sí, puedo seguir incentivando que me sigan comprando, pero puedo agregar supermercado. Y de esa forma, no solo me compran las 4, sino que 2 veces más por mes y aumenté de 4 a 6. Entonces, ¿en qué métrica queremos impactar? O en ticket promedio, tal vez una compra de comida me sale 15 dólares, 16, 20 dólares, pero un supermercado, 30. Entonces, si quiero aumentar ticket promedio, también me sirve como iniciator. Entonces, uno tiene que identificar todas las métricas que puede llegar a impactar, probar el concepto y ahí evaluar nuevamente. Está funcionando. Bueno, sigamos haciendo rollout de esta solución en otros mercados, pero para eso, dependiendo del caso, se necesita inversión, se necesita un responsable, no hay que armar un equipo de trabajo para cada una de estas iniciativas. Totalmente. Además, es básicamente lo que proponemos y lo que animamos desde ProductHackers, que es esa cultura de experimentación constante. me parece que es la clave al final de llegar a donde llegasteis en su día, básicamente. No hay bala de plata. Total. A mí me gustaría pasar un poco al tema de la expansión por Latinoamérica que hicisteis. Por lo que entiendo, fue una... Bueno, fuisteis a Chile, Brasil, Argentina, muchísimos países. Me gustaría entender un poco la estrategia detrás y los aprendizajes. Entiendo que es una estrategia o fue una estrategia un poco basada en la adquisición de otras, por lo que creo, que estaba basada en la adquisición de otras empresas más locales, a lo mejor. Pero bueno, me gustaría un poco que nos contases. Bueno, inicialmente fue esto de nosotros mismos empezar a ir a diferentes mercados donde no había iniciativas similares o si había algo era muy insípido, muy pequeño, que recién estaba comenzando. Igual que nosotros, tal vez nosotros estábamos más sólidos o con un poco más de experiencia o con mayor dedicación y mayor capital para la iniciativa, pero había muy pocos emprendimientos. Entonces, al inicio te diría que éramos solo nosotros en Latinoamérica intentando como llevar a cabo esta iniciativa. Entonces, fuimos a Chile a través de, llamémosle un country manager, donde se encargaba de la oferta comercial. A Argentina, lo mismo, a Puerto Rico, lo mismo. Después, rápidamente lo que pasó es que nos dimos cuenta que precisábamos gente con la misma ambición que nosotros, pero era evidente, ¿no? No teníamos capital para pagar un salario de country manager en ese momento y esas personas probablemente estaban trabajando en otros trabajos full time y pedidos ya era como el side project y nosotros precisábamos a alguien realmente comprometido y entonces, los primeros mercados éramos nosotros donde salíamos e íbamos a Argentina. Bueno, luego de la primera de esa ronda grande, Ariel y Álvaro se fueron a Argentina dos meses a vivir donde montaron, consiguieron oferta, la misma estrategia, ir caminando por Palermo, por los barrios que sean a conseguir esa oferta, alquilar una oficina, montaron una oficina comercial con, llamémosle, vendedores para seguir consiguiendo oferta. Después se fueron a Brasil dos meses, en San Pablo, lo mismo, conseguir oferta caminando, montar oficina comercial y después se iban rotando, ¿no? Una semana en Uruguay, una semana en Argentina, una semana en Brasil y así por bastante tiempo que yo viajaba cada tanto pero generalmente estaba en Uruguay encargándome de lo que era la tecnología, ¿no? Entonces, esa primera expansión, llamémosle que fuimos nosotros, ¿no? Y luego Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Todos esos mercados éramos nosotros que íbamos y lo dirigíamos nosotros remotamente o teníamos a alguien comercial responsable de la oficina. La verdad era muy costoso, era muy desgastante, era muy difícil hacer foco todos los mercados al mismo tiempo, sobre todo si nosotros estábamos encima para tratar de entender y obviamente cada uno de los mercados performaba de diferentes formas, el que menos relevancia, menos inversión se le daba, era el que se mantenía o decaía, digamos, ¿no? Luego sí, en el medio empezaron a surgir estas oportunidades desde, llamémosle crecimiento por adquisición, ¿no? No era un mercado donde no estábamos, pero, bueno, en Argentina había un aprendizaje que se llamaba Sinimanes, que era lo mismo, era mucho más chico, pero, bueno, parte del crecimiento fue, bueno, vamos a adquirirlos, entonces conseguimos oferta, conseguimos clientes, nos dividimos, también estaba Buenos Aires Delivery, lo mismo, Onda Delivery, lo mismo, Relivery, lo mismo, ahí fueron 4 empresas en Argentina, en diferentes etapas, obviamente, en Chile estaba también, surgió que hambre en un momento, pasó lo mismo, ¿no? Entonces, en diferentes como mercados fuimos como absorbiendo a la competencia que no era mucho más grande que he pedido ya, ni mucho menos, pero a nosotros nos servía como para poder continuar consolidándonos, pero después sí, pasamos a una estrategia un poco más fuerte, hay una empresa llamada Domicilios de Colombia, estaba también presente en Colombia, Perú y Ecuador, esa empresa empezó a formar parte del grupo Delivery Hero también luego de nosotros, entonces en Latinoamérica estábamos, había 2 players grandes donde estábamos superponiéndonos en mercados y ahí hubo una decisión estratégica de división donde ellos mantuvieron Perú, Ecuador y Colombia donde eran bastante más fuertes y nosotros Argentina que ellos también estaban presentes en Argentina a través de, bueno, Buenos Aires Delivery que fue una de estas llamémosle merges que hubo en el medio, pero luego a la hora de expandirnos hubo otras estrategias porque empezaron a surgir más players, ¿no? Entonces hacía mucho más sentido y es la estrategia que usa Delivery Hero, ¿no? Si yo quiero la Latinoamérica es más fácil asociarme a alguien que lo está haciendo a yo de cero empezar algo, ¿no? Tengo a un emprendedor que conoce el mercado, conoce el ADN, tiene las ganas de verlo crecer y es así donde nuestras siguientes expansiones por Latinoamérica iban bajo esa premisa. Obviamente siempre con un tema de costo-beneficio respecto a la inversión y lo que voy a obtener a cambio, ¿no? Entonces sí había un análisis, bueno, quiero lanzar en, no sé, República Dominicana. ¿Hay un player en República Dominicana? Sí, ellos. Bueno, vamos a conocerlos, vamos a entender obviamente cómo están funcionando, qué es lo que tienen, cuál es la evaluación que manejan, obviamente, y si hace sentido a nivel número ya vemos y retorno, se ejecutaba esa adquisición, si no, no. Y eso es un tema de costo-beneficio de inversión, yo voy a invertir y voy a conseguir esto a cambio. Si por ese mismo dinero o por menos dinero yo puedo montar oficina comercial, el costo de adquisición me cierra para conseguir la misma oferta comercial y la misma cantidad, la misma masa crítica de usuarios, no me hace sentido adquirirlo. Entonces habría que hacer siempre esa evaluación. Entonces las siguientes fueron por ese camino, República Dominicana, Bolivia, hubo bastantes por ese camino. Incluso, anecdóticamente, Paraguay fue un caso donde hubo esa evaluación, no hizo sentido y terminamos lanzando nosotros mismos. Por ejemplo, ese fue uno de los casos en donde hicimos un balance y fue, ok, no, hagámoslo nosotros y bueno, está funcionando bastante bien Paraguay también. Pero bueno, esa fue la expansión más fuerte que hubo en más mercados. En Brasil, bueno, también hubo al revés, ¿no? De Brasil no fuimos, las operaciones se las vendimos en su momento a iFood, que es la plataforma más grande de todo Brasil, es enorme y bueno, también hubo ahí arreglos, digamos, pero todo fue como un mundo de ajedrez en lo que es Latinoamérica con las plataformas de delivery. Y tremendo, tremendo, tremenda historia, Rubén. Oye, aquí en Europa, no sé si tú estás al día de esta info, pero aquí en Europa, sobre todo en España, no sé si lo has seguido, Globo, por ejemplo, y otras empresas han tenido problemas con temas de regulaciones, contratos de trabajo, incluso multas millonarias, ¿eh? Y bueno, siguen ahí, tienen juicios, tal. toda esta parte en Latinoamérica, Uruguay, toda esta parte de pedidos ya, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo gestionáis toda la parte de contractual y demás? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas de lo que está pasando aquí con todo esto? A ver, te cuento de mi experiencia y lo que pude vivir, porque obviamente no era mi área, porque yo estaba en tecnología, pero estaba en la gerencia y viví muchas cosas. Nosotros, primero que nada, yo creo que ser un rider de una plataforma de entrega es un trabajo digno, hay personas que precisan trabajo y eso es una oportunidad laboral que, si no por otro medio, no consiguen un trabajo, entonces, por un lado, lo veo como algo positivo, obviamente dependiendo de las condiciones. Nosotros siempre tratamos de brindar las mejores condiciones, no solo desde un punto de vista de salario, sino desde un punto de vista de regularización, desde un punto de vista de educación y de beneficios, ¿no? Todo como es ese combo, siempre intentamos hacerlo y siempre manteniéndonos apegados a las leyes de cada uno de los mercados. Incluso nuestra primera flota, tanto de Argentina como Uruguay, eran empleados de las empresas, ¿no? Como ir tratando, tratando de ir bajo las reglas, ¿no? Lo que pasa que, al no ser un mercado o un tipo de trabajo regularizado, porque es algo nuevo, sobre la marcha se van construyendo como esta regla, le pasa a Uber y le pasa a varios más. Y, entonces, era también, en parte, hasta trabajar en conjunto, ¿no? Con el gobierno para tratar de entender cuál es el mejor camino. El problema también es cuando tenés otros players que están compitiendo y o no trabajan con las mismas reglas o hacen otras cosas y ahí es donde se pone complicado, donde, no sé, hay una regularización, pedido ya la está cumpliendo, por eso termina siendo más caro, ya sea el servicio, y está la competencia que no lo cumple y es más barato, a mí me está afectando el negocio, ¿no? Trabajar desde un punto de vista legal correcto, entonces, hay que llegar a un mundo intermedio, obviamente, hay otros temas de métricas y performance, pero, dependiendo del modelo, pero, de lo que yo recuerdo, siempre intentamos estar de una forma correcta en cada uno de los mercados y, y si no, cambiarlo para que así sea, ¿no? Eso es todo el recuerdo que tengo, me parece que es un trabajo, como decía, súper digno, hay personas que realmente lo necesitan y lo ven como una oportunidad, incluso, trabajan en varias, en paralelo, entonces, ya es una forma de, yo soy repartidor y trabajo cuando quiero, me conecto cuando quiero, recibo un pedido, entonces, termina siendo una persona independiente, porque incluso te pasa, ¿no? Que pedís en una plataforma y te llega con la mochila de la otra plataforma, entonces, ahí, evidentemente, no sos un empleado, un dependiente de una empresa, porque estás trabajando para varios al mismo tiempo y ahí se rompe un poco el mito de lo que pasaba al inicio, no, pero son empleados, ¿de? ¿no? Entonces, ahí ya te das cuenta que no, pero es como una forma también de ganar un dinero adicional en un tiempo libre, etcétera, y mucho, yo lo que veo, también lo que percibo, sí, obviamente, hay riders que se quejan a veces de condiciones, no voy a meter a todos en la misma bolsa, porque también depende la empresa para la cual trabajen, pero muchas veces las personas que se quejan y dicen que no es un trabajo digno, son personas externas que no tienen ni idea, que simplemente por verlos andar en bicicleta o motos hablan, pero después hablan con la persona y la persona defiende a muerte el trabajo y dicen, no, para mí está impresionante, me vine de Venezuela, no tenía forma de trabajar y mi oportunidad de ya ingresar al mercado empezar a trabajar y después obviamente ir creciendo económicamente o profesionalmente, entonces muchas personas de las que hablan es opinar por opinar, no están dentro, no han hablado, no saben y es porque sí, entonces, esa es mi opinión en general. Totalmente, me parece muy interesante tu opinión, sobre todo porque vienes desde dentro de este negocio y es la opinión sobre todo más válida porque los que estamos fuera es muy fácil opinar, no es como los entrenadores de fútbol que todos somos entrenadores de fútbol y queremos decir cómo hacer las cosas. Oye, Rubén, podríamos estar hablando contigo horas, pero bueno, el tiempo es limitado, pero antes nos gustaría un poco saber qué es Nilus, tu nuevo proyecto en el que estás y también que nos cuentes eso que estás haciendo a día de hoy y demás, que ya nos lo contaste antes de comenzar a grabar y nos ha parecido súper, súper interesante. Bueno, Nilus, yo me sumo al emprendimiento hace más o menos tres años, yo me fui de Pedidochan en 2020, en ese momento estuve como un año y medio más calmo de trabajo, pero por otro lado ayudando, me he interesado mucho por el ecosistema emprendedor en general y sobre todo en Latinoamérica y participaba mucho dando charlas con diferentes organizaciones, etcétera, y también hablando con emprendedores de todo el mundo que me contactaban, constantemente hablando todas las semanas, 10, 15 reuniones y bueno, luego uno de estos eventos donde hay una charla para Endeavor, yo soy emprendedor de Endeavor desde el 2011, Adi Beitler, que es el fundador de Nilus, estaba presente en esa charla y quiso hablar conmigo donde presentó la idea y me encantó, la misión es bajar los costos de vida, en realidad en ese momento era combatir la inseguridad alimentaria, pero el objetivo básicamente es bajar los costos de vida en comunidades vulnerables, ¿no? Me sumé al directorio inicialmente, a los 6 meses fui el CTO de la empresa porque bueno, el CTO anterior se fue y hoy en día estoy como gerente de innovación, pero básicamente lo que hacemos es eso, llevar productos de primera necesidad a estas comunidades a precios más razonables, porque lo que termina pasando es que estos productos en estos barrios, llamémosle, son hasta un 30% más caros que en otros lugares, ¿no? Por la excesiva intermediación que hay, por falta de acceso a crédito, etcétera. Entonces nosotros nos aprovechamos de 3 oportunidades, por un lado la desintermediación, donde vamos directamente con productores y proveedores y adquirimos los productos, por lo tanto evitamos ese incremento de precio que hay por la intermediación, por otro lado realizamos rescate de alimento, un tercio de lo que se produce mundialmente se desperdicia a nivel de alimentos, entonces hay una buena forma de adquirir esos productos, la zanahoria torcida que estéticamente no es tan bonita para comprar en el supermercado, la podemos adquirir a precios mucho más baratos porque de todas formas el productor lo deja a la tierra si no, y por otro lado hacemos community group buying, ¿no? Agrupamos el poder de compra de la comunidad que el poder adquisitivo de un individuo en un barrio más vulnerable es poco, pero si juntamos a 100 familias ya es un volumen mucho más relevante para poder negociar mejores precios con productores y proveedores. Hoy en día estamos operando en Argentina, México y Perú donde tenemos operaciones montadas atacando obviamente diferentes segmentos dependiendo el caso, pero básicamente eso es lo que hacemos a través de tecnología. Ese es un poco el objetivo de la empresa, yo estoy en innovación tomando como nuevos proyectos fuera de la operativa normal con otro tipo de clientes, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto para el programa mundial de alimentos de ONU en Colombia para poder tener trazabilidad en lo que son los subsidios que ellos brindan a comedores para inmigrantes venezolanos en Cúcuta que es en la frontera. Entonces la idea es poder a través de nuestro know-how y nuestra tecnología poder plantear una solución tecnológica y un servicio en parte también para que ellos puedan tener no control pero sí trazabilidad y entender cómo destinan el dinero en los partners que ellos ya tienen en los supermercados, qué productos, a qué precios, etcétera, para poder tener una visión general. Y bueno, ese tipo de proyectos también conversando con otros gobiernos de otros países que tienen obviamente iniciativas similares, no sé, programa de alimentación escolar, por ejemplo, el subsidios y los grupos de las comisiones de padres que son los que compran los alimentos para la escuela, bueno, cómo funciona todo ese capital y a qué precios consiguen y bueno, nosotros apoyamos tanto desde experiencia como de tecnología y eso es un poco mi rol hoy en día. Cuando hablas de tecnología, Rubén, ¿qué tenéis exactamente? ¿Qué productos tecnológicos y cómo funciona? No, tenemos una plataforma en la cual, por un lado, nosotros tenemos todo el control interno, a ver, es una empresa en parte de retail, entonces tenemos todo el control interno del inventario, toda la tecnología para poder hacer el proceso de fulfillment, de la facturación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos aplicaciones para poder hacer la llegada con nuestro público, nuestro público objetivo. La trazabilidad, ¿no? La trazabilidad. Entonces tenemos un sitio web mobile, obviamente, es un e-commerce básicamente donde ofrecemos los diferentes productos en las diferentes comunidades, se llama el mercadito, entonces en cada barrio hay un mercadito diferente donde se hace la propuesta, donde tenemos dos tipos de clientes, lo que es gastronomía social, que son entidades en la comunidad que alimentan a muchas familias y los consumidores finales. Entonces, también los tipos de catálogos son diferentes, ¿no? Porque tal vez el comedor compra un saco de papas y son de 10 kilos o de 15 kilos y la familia compra un kilo de papa. Entonces hay catálogos, propuestas diferentes, entonces dependiendo del caso utilizan un mercadito o otro mercadito y después tenemos aplicaciones internas para esa gestión y por otro lado hay una aplicación particular porque para las familias nosotros llegamos a través del concepto de la líder comunitaria que son mujeres de ese barrio que ofrecen estos productos a sus vecinos, ¿no? Entonces ellas también tienen una aplicación web para poder tener ese control, recibir todas las solicitudes y bueno, toda la comunicación con los vecinos pero básicamente esa es la plataforma. Es súper interesante porque realmente nos interesa este segmento de mercado, no estamos tratando de optimizar un barrio que realmente ya está saturado de ofertas sino estamos yendo a lugares donde no hay oferta y la cultura también es un poco diferente, es como que se rompieron barreras, puentes en un momento y nosotros estamos tratando de construir esos puentes nuevamente en la sociedad y es un poco diferente a las realidades en otros lados. Entonces nosotros entendemos que hay analfabetismo donde hay miedo o da vergüenza escribir entonces hay poco texto en mayúscula el soporte es a través de audios no es escrito está todo pensado para eso la conectividad no es muy buena pero por otro lado saben usar Facebook porque los datos son gratis entonces entendemos esas cosas para decir bueno los celulares la capacidad que tienen seguramente no sean muy buenos no vamos a hacer una app una app de iOS ¿quién tiene iPhone en esas comunidades? Nadie o muy poca gente es por eso que hacemos un sitio web y está súper optimizado por temas de conectividad está muy pensado realmente la plataforma para ese público objetivo y realmente yo creo que ese es en parte uno de los diferenciales que tenemos haber podido entender ese segmento y haber como roto esas barreras que podrían haber y seguir interesándonos y seguir aprendiendo de eso la verdad es súper interesante y lo más interesante me parece que además por lo que tengo entendido en el mundo de ONGs y todo esto es como que no se tiende a usar tanto los datos y es súper importante para saber el impacto que tienes o sea me parece muy clave esa visión tuya dentro de esto 100% a ver está claro una ONG la misión y el bien social que quiere hacer pero por otro lado si uno puede ser una ONG pequeña con pocos colaboradores con poca donación y generar un impacto positivo y hay cierto control pero si uno quiere crecer realmente y hacer escalable el emprendimiento incluso siendo ONG tiene que llamémosle aplicar estrategias de crecimiento más a nivel empresarial ¿no? y yo creo que está esa falta donde uno está muy comprometido con una misión y esto yo lo tengo que lograr pero por otro lado hay una carencia una falta de foco si se quiere en poder invertir en temas relevantes dentro del emprendimiento para poder realmente entender lo que uno está haciendo entender el impacto y tomar diferentes caminos si uno está al final apagando incendios tratando de conseguir más capital con los donantes para hacer las compras todo artesanal para donar al que pueda no menospreciando pero la locura ¿no? entonces me parece si faltan determinadas herramientas obviamente depende no voy a generalizar porque hay ONGs incluso he hablado con muchas hay ONGs que sí tienen herramientas en place y toman los datos para tomar decisiones estratégicas no son la mayoría hay un estudio del 2019 del uso de la tecnología de las organizaciones sin fines de lucro y en Latinoamérica solamente el 20% usa soluciones de CRM en el mundo el 40% o sea es muy bajo el uso de un CRM el CRM sería lo más básico para entender con los actores que uno interactúa y luego cuando lo usan hacen foco solamente en los donantes y los voluntarios por las campañas que hacen y dónde están los beneficiarios cuál es el impacto real que generaste entonces se pierde como una pata fundamental entonces sí es realmente importante el uso de tecnología y de los datos en cualquier tipo de emprendimiento totalmente de acuerdo Rubén para cerrar que ya hemos estado aquí bastante tiempo hablando de cosas súper interesantes me gustaría preguntarte una pregunta así cortita que es cómo has tenido que crecer tú a nivel personal con todos estos emprendimientos cuáles son los problemas digamos que más has tenido que enfrentarte a nivel personal en cuanto a yo que sé pues lo mismo delegar cosas o lo que sea porque me parece súper interesante esos aprendizajes sí yo creo que principalmente es unos sacarse los egos de encima llamémosle y realmente entender primero que nada el valor que da uno ¿no? y constantemente estar evaluándolo y entender a ver pedió ya desde el inicio estuve casi 13 años donde mi título era el mismo pero evidentemente lo que yo hacía fue cambiando a medida que pasaba el tiempo y me parece que ese es parte de un trabajo fundamental de cualquier founder de emprendimiento o de cualquier persona que está en un emprendimiento poder evaluarse a sí mismo y entender cuál es el valor que da qué es lo que está haciendo y por qué uno está ahí ¿no? y entonces yo creo que parte de la evolución fue poder primero que nada abstraerme un poco y entender de que yo estaba ahí por un fin mayor y no por mí solamente estábamos haciendo algo más grande incluso ahora en Ilus también entonces lo primero es posicionar al emprendimiento o a la misión como lo principal yo estoy acá por esto esto es lo más importante ejemplos concretos de bueno vamos a hacer este proyecto y obviamente tecnología estás desarrollando faltan dos semanas y la empresa decide pivotear y ya no es eso y hay que dejarlo de lado y obviamente a uno lo hiere llamémosle o hay determinados problemas en el sentido bueno un equipo desmotivado cómo le transmito a mi equipo ahora de que no es esto el equipo tal vez se siente que no avanza nada que no logra nada pero no es culpa de ellos o sienten que hay una hay una desconfianza por la gerencia o la dirección porque es como que estamos improvisando entonces surgen como un montón de cosas donde ok hay un pivot está claro la empresa precisa ir para acá listo no hay ningún problema ese proyecto se frisea yo hablo con el equipo los motivo y les hago entender temas de comunicación de transparencia todo eso es un aprendizaje obviamente al inicio es un problema entender cómo afrontarlo pero yo creo que fui desarrollando o aprendiendo ciertas no sé técnicas o características para poder ubicarme entender y poder sobrellevar cada una de las situaciones y me parece fundamental el trabajo en el equipo la comunicación la transparencia y sobre todo esto no hay chakras somos todos trabajando en conjunto en el mismo barco yendo para el mismo lado y esos creo que son los aprendizajes fundamentales y lo que yo decía entender el valor que da uno mismo yo constantemente sobre todo en las épocas finales no voy a mentir que lo hacía al principio porque no lo sabía o no tenía conocimiento pero sí evaluaba constantemente qué es lo que estaba haciendo incluso en el día a día cuánto tiempo le dedicaba a esto cuánto tiempo le dedicaba a lo otro y ahí evaluaba y me daba cuenta ok esto primero que nada no sé si es necesario siquiera hacerlo a veces uno viene con con rutinas de hace mucho tiempo no sé invento sacar un reporte los lunes a las 9 de la mañana para X persona y un día dije digo ok no lo hago más a ver qué pasa no pasó nada y uno venía perdiendo esos 5 minutos o 10 minutos todos los lunes entonces constantemente uno evaluar qué es lo que hace a qué le dedica tiempo y ahí va parte la delegación donde uno puede yo tenía mi lista de tareas y uno puede entender ok tengo que hacer estas 10 cosas y uno viene pateando cosas viene arrastrando bueno mañana estas 3 y de esas 3 pasamos mañana estas 2 y uno viene pateando 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 y de repente se da cuenta que agarra una y se la puede delegar a alguien y en 5 minutos está resuelta y uno por acapararla o por no sé por un vicio anterior se lo viene pateando 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 y yo creo que son esos momentos que uno se da cuenta ok hice esto 2 veces me pasó tengo que aprender ya desde una primera instancia a delegar estas cosas no puedo aguantarlas 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 pero yo creo que eso es fundamental entender este concepto de decir bueno la prioridad de acá es la misión yo estoy por esto así que obviamente con razonamiento con iniciativas y que hagan sentido las cosas yo me subo al barco de lo que sea y después yo soy responsable de algo y es mi responsabilidad no de otra persona entonces si hay que hablar con el equipo lo hablo yo y yo busco la mejor forma de hacerlos entender pero no me voy a poner en contra de las decisiones yo soy parte de las decisiones y creo que esas fueron las cosas fundamentales y ahora en Ilus obviamente intento de mi experiencia porque cada experiencia es diferente y cada emprendimiento es diferente intento por lo menos aportar no quiere decir que hacemos todo como pedido ya porque no nada que ver porque Ilus es Ilus y es otro modelo de negocio y el equipo es totalmente diferente pero sí si entiendo que hay alguna técnica o herramienta que nos ha servido trato de presentarla si se quiere usar buenísimo y si no no y hay varias cosas que se vienen usando que viene funcionando bien hay otras que no que no se usan pero bueno es diferente pero bueno yo trato como siempre de ubicarme y entender dónde estoy y qué es lo que puedo ofrecer y si veo que no estoy sirviendo en esa posición y yo soy el primero en decir me bajo el barco no tiene sentido que se estén destinando estos recursos acá porque probablemente es un desgaste a largo plazo lo que pasó como gerente de tecnología en Ilus fue que el equipo estaba bastante maduro y había muchas personas con Signority ahora en Ilus donde era había una persona que era casi el sitio de Ilus éramos dos sitios digamos ¿no? entonces por un lado surgió eso donde bueno no tiene sentido que estemos dos con suficiente experiencia como para poder llevar a cabo este equipo y por otro lado surgieron todas estas oportunidades grandes con el programa mundial de alimentos y bueno de otras organizaciones donde alguien precisa hacer foco en esto y bueno yo con mi experiencia también un nuevo desafío diferente bueno yo lo quiero hacer entonces como que cerró todo pero yo fui el primero a decir bueno me muevo de acá no tengo lo que hacer acá que bueno la verdad que has dicho ahí has comentado varias claves por ejemplo el tema de la inercia a mí me parece súper clave el hacer las cosas por inercia y darte cuenta para darte cada equis tiempo a decir oye porque estoy haciendo esto que estoy haciendo todas las semanas porque estoy haciendo lo otro me parece súper súper clave bueno Rubén pues hasta aquí el final del podcast muchas gracias por pasarte Andrés ¿qué te parece? a mí me parece una clase magistral súper rápida porque se han hecho unas claves brutales sí sí total me ha gustado mucho conocer la historia toda la cultura la experimentación cómo le has dado valor en los inicios y en el desarrollo de pedidos ya y bueno y enhorabuena también por el proyecto este más social que estás ahora que muchas gracias que bueno tiene mucho impacto también en la sociedad y es muy necesario totalmente y de hecho si alguien quiere más información sobre NILUS puede meterse en alguna web si la web es nilus.co genial ahí está toda la información ahí lo tenemos bueno pues nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo y adiós muchísimas gracias hasta luego